Con mucha frecuencia, al reflexionar sobre las lecturas de la misa, tomamos la primera lectura o tomamos el Evangelio. Los domingos tenemos una segunda lectura y a veces nos apoyamos también en ella. Creo que el gran olvidado suele ser el Salmo, pero pasa algo muy interesante en la Pascua. Y es que hay ciertos Salmos que tienen puro sabor de Pascua. Y creo que hay que destacarlos, hay que subrayarlos. Por ejemplo, este Salmo 117 que aparece en el domingo de hoy, la respuesta que repetimos, aunque esto puede cambiar de un lugar a otro, es, dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Siendo un Salmo, es por supuesto un texto que proviene del Antiguo Testamento. Es un texto antiquísimo. Por lo pronto, anterior, centenares de años a la persona de Jesucristo. Y sin embargo, describe muy bien lo que es la Pascua del Señor. Por ejemplo, ese estribillo, es eterna su misericordia. La idea de lo eterno que uno está acostumbrado a pensar es aquello que dura muchísimo. Algo que tiene una duración prácticamente ilimitada. Eso es lo que uno suele entender por eterno. Pero eso sería lo eterno de acuerdo con el reloj. Es decir, dura más que la pila del reloj. Ese sería un eterno que podríamos llamar cuantitativo y corresponde al concepto de Kronos en la lengua griega. El Kronos, lo cronológico, el cronómetro, es el tiempo en cuanto a una sucesión de intervalos regulares. Y así suele imaginar uno la eternidad. Por eso, por eso el cielo incluso le puede parecer aburrido a algunas personas. Porque son años y años y años sin término. Incluso la misma expresión, por los siglos de los siglos, puede llevar a esa concepción. Pero hay otro modo de mirar lo eterno. Y es ante cualquier circunstancia, ante cualquier cambio, ante cualquier manera. Podríamos decir que es la eternidad no cuantitativa, no la del cronómetro, no la del Kronos. Sino la eternidad de otra palabra que en griego se dice Kairos. Y que corresponde más o menos a lo que podríamos llamar el tiempo propicio, la ocasión. Alude como a las circunstancias. Es como cuando uno dice, bueno, ya con el comienzo del gobierno de ese presidente, pues ya vino un tiempo distinto. Uno no se refiere ahí a las fechas o a días, sino se refiere más bien a una ocasión, a un conjunto de circunstancias. Y cuando se dice que el amor de Dios es eterno, se está diciendo que por encima de todas las circunstancias. Se está diciendo que por encima de todo lo que pase. Y lo que pasó fue la cruz. Y lo que pasaron fueron los clavos. Y lo que pasó fue la lanzada que pasó a través de la carne de Cristo. Por encima de todo lo que pase, permanece el amor del Señor. Entonces, esa misericordia aparece más como algo propiamente cualitativo. Es algo que vence toda circunstancia. Es una presencia compasiva y eficaz de Dios que está más allá de todo lo que podemos imaginar. Feliz, muy feliz domingo para todos.